La selección Bogotá de softball se reencontró en los terrenos después de un buen tiempo a raíz de todo lo ocurrido con la pandemia y lo hizo en un torneo amistoso. Su entrenador Juan Castillo nos cuenta sus sensaciones. Los 25 jugadores que conforman el equipo bogotano de softball volvieron a pisar un campo de juego cada uno con conjuntos de distintas localidades. Nos sirvió para hacer las evaluaciones respectivas en cuanto a las condiciones físicas y técnicas en que se encuentran los jugadores después de tanto tiempo de estar inactivo prácticamente. Para el profesor Castillo hubo buenas conclusiones ya que durante el lapso de inactividad todos los jugadores se mantuvieron entrenando desde sus casas. Había que hacer algo para mantener el grupo en actividad y logramos desde el año pasado hasta que permitieron a la parte presencial lograr hacer más de 150 sesiones de entrenamiento. Este torneo que no pudo ser terminado por las medidas actuales de bioseguridad contó también con la presencia del conjunto femenino de la capital y también de los sub-23 masculinos. Si el equipo femenino tiene el gran reto de estar en los primeros lugares del ranking nacional porque tenemos el talento humano al igual que en el masculino pero el femenino el nivel de competitividad en el país nos muestra que debemos estar disputando el campeonato bien sea con Bolívar o con Antioquia. Si las condiciones lo permiten la selección de Bogotá estará presente en el campeonato nacional de Barranquilla en el mes de mayo y en septiembre en el Panamericano de Barranca Bermeja.